Bueno gente, hoy estamos en el capítulo 5 de la temporada 1 de nuestra serie de Minecraft Así que, como en el dedo del episodio de buscando algo interesante en ese pueblo fue un fracaso Ahora lo que vamos a hacer, va a ser completar el mapa por completo Ya sabemos que me vine acá específicamente para crearme mi casita aquí Así que, empecemos Uh, ese es un zombi con... Dime que me dio el arpón No, me dio el arpón Bueno, para que vean cómo es mi suerte Y ahora sí, empecemos Empecemos Nuestro viaje Lo primero que haremos será ir recto para allá Obviamente, sin salir del mapa Ya que si salimos del mapa Somos historia Ahí está nuestro golden Protegiendo nuestro pueblo Ahora sí, vamos Ahora sí, vamos Ahí hay una... una pradera... uh... una pradera... uh... una pradera... ya tenemos que ir para acá... no nos tenemos que perder... ajá... aquí se acaba el río... Tengo que tener cuidado porque algo me dice que me voy a morir por una estupidez... No me ya veas... marabé... ya� fuera por una mammals Oh, miren... la última actualización de este juego es... asombrosa... ah, no, ya se separó... Vamos a estar conviviendo, vamos a tratar de darle la vuelta al mapa, ya que hay puro mar, si encontramos un templo de agua no sé si era así a él porque la última vez que me di como un día completo de mi vida me lo gasté en cómo entrar a ese templo y al final no encontré nada Hermoso atardecer, nos vamos a equipar la camita porque no pienso pelear fuera de la casa, si pierdo este loot no me lo voy a perdonar nunca qué hermoso atardecer bueno ya hemos recorrido la primera parte del mapa, faltan las otras tres partes del mapa el sol ya se está escondiendo y se escondió, a ver que yo listo, punto de regeneración establecido, no gracias, vamos a tener que regresar al pueblo porque si muero por acá voy a reaparecer acá y luego no voy a saber dónde he muerto y eso nos vamos a complicar demasiado ah, perros, al fin, ese era uno de mis objetivos ahí está, sí tenía huesos por hacerte ahí está, al menos conseguí un perro coño, pero hay más puta, ya que qué es eso no logro ver qué es, pero creo que voy a tener que hacer un marco qué es eso, a ver no sé si han actualizado últimamente el minecraft no, no me he dado cuenta pero ojalá que sea un templo de, no sé, de hielo, un iglú gigante o algo así te voy a apodar Doggy ok así que ay, se me ocurrió una idea buena todos los perros que tenga les voy a poner los nombres de los suscriptores que tenga va a ser una idea muy extraña pero ahhh, vale la pena ya nos hacemos esto y el bote listo dime por favor que es un iglúr gigante y que hay cofres bien suculentos y hermosos no veo nada interesante no, al parecer no era nada un oso bueno chicos, hemos encontrado a polar ojalá no me acuerdo como se muere este hola amigo no me pegues no me pegues ¿qué es esto? ¿qué comes tú? debes comer pescado ahí no tengo ahorita bueno, no encontramos nada así que seguiremos con nuestra ruta normal mmm... ¿qué es eso? ¿son cactus? sí, son cactus no no, son plantitas normales diablos, no encontramos nada este episodio va a ser el más aburrido que voy a subir a toda esta serie más peces, los delfines me siguen listo, aquí es el límite desmontamos y rompemos y nos lo llevamos bueno a seguir buscando diablo un pantano creo que ya no hay casas de brujas pero... sería interesante encontrarlo un pantano pero... ahora vamos a bajar un rato diablo mi pancita acaba de hacer rum 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 así que... a que si llegamos algo tan interesante vaya... mal gasto de mapa perfecto double kill oye estamos llegando perfecto un día nos tarda recorrer todo el mapa eso me gusta bueno, como dije anteriormente si pasan dos días se acaba la... el capitulo la capitulo la capitulo el capitulo así que... creo que aquí lo vamos a dejar estoy cricionando la tecla táctil los mando porque creí que era para abrir el mapa pero eso se lo pasa en forma listo y vamos a la mitad bueno gente bueno gente aquí me despido no sé por qué hago esto cada rato pero igual se ve bacán y agacharse no se olviden de agacharse no se olviden de suscribirse y de darle like y... hasta la próxima bye bye no se olviden de agacharse